Hola, mi nombre es Yosilda, y yo tengo un sueño. Mi sueño es participar en Bailando por IDEMP. Bueno, mi amiga La Giochi me dijo que yo si venía acá, utilísima, por ahí me veía al Tinelli, que yo le mando un saludo muy grande, del cabezón, muy muy grande. Y bueno, en realidad yo participo en la comparsa Mari Mari, y bueno, quería decirle que, bueno, es lo que me gustaría participar en su programa. Yo vine aquí para explicarles a todos algo que para nosotros los gauchos es mucho más que una tradición. ¡Es un situal! ¡Es un situal!